La Municipalidad de Pérez Celedón informó que con respecto al proyecto de asfalto que contempla la reconstrucción del sector del Colegio Técnico de San Sidro y la nueva obra sobre el barrio San Francisco de Asís en Daniel Flores se encuentra en la etapa final, previo a iniciar el proceso de licitación. El proyecto consta de 3,5 kilómetros y con un costo que supera los mil millones de colones. El gobierno local junto al programa de ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Transportes Banco Interamericano de Desarrollo son los encargados de cumplir con este proyecto para el bien de los vecinos del sector, esto a pesar de los atrasos sufridos por los acontecimientos nacionales por todos conocidos y que son motivos de auditorajes. Este tema lo mencionó el alcalde Jeffrey Montoya en la sesión del martes anterior. Todo el recarpeteo, reconstrucción que abarca el Colegio Técnico y la obra nueva sobre el barrio San Francisco de Asís, ¿verdad? Que hay tanta ansiedad por parte de los vecinos, por parte de los comités y organizaciones comunales. Ya tenían los estudios de factibilidad y los carteles estaban listos, o sea, ya estábamos a las puertas de que el programa Mobbit como tal hiciera el paquete de contratación y sacara la licitación de esos dos proyectos, tanto Santa Cecilia como el barrio San Francisco de Asís. Y en esto me permito siempre informar y saber de que, mientras tanto, nos siga informando el Mobbit que está en esos procesos de intervención, pues lamentablemente no veremos todavía esas licitaciones. Pero lo importante es saber de que en el momento en que se reinicie el programa, estaríamos sujetos a lo que es la licitación de esos dos proyectos y con eso ya cerraríamos los recursos disponibles que se nos han dispuesto para el Cantón de Pérez y León en esas obras en rutas cantonales, con esos recursos por parte del BID y ejecutados a través del Mob. Este es uno de los cuatro proyectos pendientes de ejecutar por el programa Mobbit. También está la ampliación del puente, conocido como Los Reyes, la reconstrucción de la vía a salir a Santa Cecilia en San Isidro del General, además del tramo entre Palmares y Palma Coco.